Entre las temáticas relacionadas con la investigación, el Consejo Superior del Martes 26 aprobó la nueva ordenanza que regula la presentación y tramitación de los procesos de investigación y de innovación tecnológica de nuestra universidad. Esta ordenanza reemplaza a la ordenanza 327 que data de fines del 2003 y inicia un nuevo camino en las tramitaciones, en la gestión de los proyectos de investigación y desarrollo en nuestra universidad. Las particularidades de lo que acaba de aprobar el Consejo Superior es, primero, que ha sido nuestra intención abreviar los tiempos de tramitación de los proyectos, que conforme a lo que está estipulado debería un proceso, llamémosle, que evoluciona normalmente, debería estar dedicando un tiempo de tramitación de a lo sumo seis meses desde que se presenta con las formalidades correspondientes, es decir, que esté todo completo el expediente por parte del investigador hasta que ese es aprobado por el Consejo Superior. Un plazo notablemente menor al que estamos teniendo hoy en día conforme a la estadística que hemos estado controlando desde la Secretaría. Y que el rector informara oportunamente cuando el primero de octubre se realizó en Oro Verde las primeras jornadas o taller sobre el estado de la investigación en nuestra universidad. Otra cuestión importante es que la tramitación la va a hacer la Secretaría de Ciencia y Técnica en cuanto al proceso de evaluación en lugar de las facultades en una evaluación única y presencial de todos los proyectos de la universidad dos veces al año, lo cual permitiría homogeneizar el tratamiento y a su vez como luego al mes siguiente estas dos oportunidades están establecidas que serían en abril y en septiembre, por ende en mayo y en octubre que también son plazos que están establecidos por los días por esta ordenanza, se estarían pasando al Consejo de Investigaciones de la Universidad, el CINER que recomendaría la distribución presupuestaria. Entonces todos en conjunto irían a ser tratados por el CINER y luego obviamente ingresarían al Consejo Superior para su aprobación. Este proceso ha llevado casi dos años porque las primeras ideas sobre la necesidad de un cambio se producen a partir del segundo semestre del año 2011 hubo una gran cantidad, más de media docena de reuniones extraordinarias de la Comisión de Investigación del Consejo Superior para tratar exclusivamente este tema.